Otro hecho de sangre se registró esta vez en el municipio de La Unión, donde perdió la vida un joven en el lugar de los hechos. El atentado que acabó con la vida de un joven ocurrió en la calle 21 con carrera 24, sector de los tanques, frente a la capilla del barrio San Pedro de La Unión, donde el joven de 26 años, quien se identificaba como Jason Javier Guerra Valencia, conocido como El Indio, fue asesinado con arma de fuego cuando se movilizaba a bordo de una motocicleta. Las autoridades investigan este hecho que altera la tranquilidad en este municipio norte de Vallecaucano.